Este sábado 28 a las 8 de la mañana arrancará la séptima carrera en tacones a beneficio de la fundación Aitana que atiende a niños con cáncer. Los únicos requisitos son que sean mujeres desde niñas a adultas mayores hasta de 80 años y que lleven tacones de 5 a 12 centímetros. La carrera será en tres categorías, novatas, intermedias y avanzadas y el costo de la inscripción será de 50 pesos. La competencia será de 500 metros en la avenida Mayapán a un costado del estadio Betuávila y para las tres ganadoras de cada categoría habrá cortesías para nado con delfines, cambios de imagen, paseos en Ixcared y Xelca y arreglos personales. La inscripción será el día del evento a partir de las 7 de la mañana, esperemos que esta vez no haya accidentes.